Acerca de la clínica, escuchemos por favor el parte medio. Hace seis meses vino a consultar el que estaba quejado de un melanoma. La enfermedad lamentablemente, en el caso de él, no dio muchos síntomas, por lo tanto en el momento del diagnóstico estaba muy avanzada. Y empezamos el tratamiento, le dimos todos los tratamientos del que disponemos ahora, le dimos inmunoterapia, quimioterapia, terapias moleculares, hicimos radiocirugía, pero lamentablemente hace un par de semanas tuvimos que hospitalizarlo porque estaba ya muy débil. Y después evolucionó con un avance de la enfermedad, con complicaciones de la enfermedad, y le dio una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática, y finalmente eso llevó a una falla orgánica múltiple y lamentablemente durante la madrugada partió. O sea, la enfermedad avanzó muy rápido, pese a todos los esfuerzos que usted hiciera. Lo que pasa es que más que nada la enfermedad estaba muy avanzada desde el principio. Logramos tener alguna respuesta al tratamiento, pero lamentablemente tuvo una complicación que es propia de la enfermedad. ¿Dónde fue demasiado agresivo el cáncer gástrico? Es un cáncer, me parece, sin ser médico, uno de los más complejos de tratar. Sí, lo que pasa es que no era un cáncer gástrico que tenía Luis. Luis padecía un melanoma, que es un cáncer de la piel, y que lamentablemente en el momento que él llegó tenía muchísima enfermedad. Y eso fue el factor más importante que determinó finalmente que no se puede ofrecer. ¿Qué genera ese tipo de cáncer? El melanoma se ve, el factor de riesgo más importante es el sol. Doctor, se estaba hablando de un cáncer gástrico. ¿El cáncer gástrico? No, no, no. No sé por qué él no tenía el cáncer gástrico en el melanoma. Doctor, en ese mismo contexto, ¿en qué consiste un melanoma con múltiples metástasis? El melanoma es un cáncer de la piel, y que la gran mayoría de las veces, en realidad, es una enfermedad que uno se puede mejorar, porque siempre y cuando se diagnostica a tiempo, más del 90% de las personas se mejoran de los melanomas. Pero hay veces que, cuando se llega a una etapa muy avanzada, como en el caso de Luis, ya la enfermedad no es curable. Él llegó a una etapa en que ya no se podía mejorar. El trabajo físico también lo afectaba, en este caso, la enfermedad. ¿No tuvo síntomas, entonces, doctor, que usted dice que llegó con la enfermedad ya muy avanzada? No, él no tuvo síntomas, tuvo síntomas. Solamente al final de la enfermedad se notó un óvulo. Pero no, inicialmente no tenía ningún síntoma, y eso es algo que puede pasar en el cáncer. Doctor, ¿el trabajo físico también lo afectaba en este caso, en esta enfermedad? Su condición física yo creo que le ayudó. Él era un hambre fuerte. ¿Cómo estuvo en los últimos días, doctor? Bueno, en los últimos momentos lo teníamos bajo sedación, porque, para que no estuviera su tiempo. Doctor, esta exposición al sol, sabemos que muchos deportistas entrenan a esta hora, por ejemplo. Hubo un caso en Católica, de Fernando Cordero, que también tuvo una situación bastante menos grave. Pero, esto de las exposiciones tan largas al sol, de entrenamientos a estas temperaturas, también son factores de riesgo importantes, ¿no? El sol, efectivamente, es el factor de riesgo más importante para la melanoma, especialmente el estar expuesto de manera intensa al sol. Y, por lo tanto, esta es una enfermedad que se puede prevenir. Doctor, se dice que él habría venido a hacerse una inmunoterapia a Chile. ¿En qué lo habría ayudado este para tratar este cáncer, que es lo que ha pasado durante varios meses? Bueno, este es un cáncer, el melanoma, en el que hemos aprendido bastantes cosas en el último tiempo, y desde hace ya mucho tiempo que se trata con inmunoterapia, y desde hace algunos años existen tratamientos nuevos, con nuevas drogas de inmunoterapia, y que, en algunos casos, funcionan muy bien, pero no siempre funcionan. Doctor, ¿cómo se presenta el melanoma en este caso? El melanoma se presenta, tiene varias formas de presentarse, pero son lesiones en la piel, principalmente. Puede estar, en realidad, en cualquier parte, no solamente en la piel, pero, finalmente, alguna lesión en la piel que crece, que pica, que succera, y, frente a eso, es importante considerar un dermatólogo. ¿Les había comentado, Luis Bonini, que ya sufrió hace algún tiempo de algún tipo de dolor? No, no tenía nada, no tenía nada. Doctor, ¿ustedes que compartió con la familia cómo lo vio? Sí, gracias. Bueno, porque estas son las palabras, entonces... Carballo, jefe de la unidad del servicio oncológico de la clínica Santa María, que se refería a la situación en que falleció Luis María Bonini, quien descartó, además, un cáncer gástrico, y que habría sido el cáncer estomacal, finalmente, claro, que lo habría terminado por quitarle la vida. Son las palabras del médico tratante, que lo mantuvo aquí en observación, durante las dos semanas, al menos, que estuvo internado, en la UCI de la clínica Santa María, muchachos. Claro, él revela, entonces, que es un melanoma, un cáncer a la piel, que ha avanzado, con metástasis, que a lo mejor tenía involucrado muchos órganos, que determinó que esto fuera tan rápido. Oye, explicar qué es lo que es un melanoma, porque mucha gente, de repente, escucha este nombre y no lo puede asociar, pero puede ser una manchita, un lunar. Una manchita, un lunar. Nosotros, por eso, hemos tratado con nuestra dermatóloga, también, Patricia Cerda, si no me equivoco. Correcto. Sí, muchas veces, el peligro del sol, y cómo es importante revisarse, a veces, o que te vean la espalda, la planta de los pies, lugares que, pronto, uno, a veces, no alcanza a mirarse, pero sí pueden, ahí, albergar un lunar, una mancha peligrosa. Por ejemplo, Javiera Suárez, que tiene un cáncer complicado, todo partió también con un melanoma. Correcto, yo también les contaba, bueno, esa operación, que en algún momento también me hice, era para chequear si es que podía ser un melanoma maligno o benigno. Entonces, esto no es un tema menor, porque, además, en el caso de Luis María Bonini, no presentó síntomas, que también es mucho más común de lo que uno piensa. Hay que decir que este doctor, también fue el doctor que trató, en su minuto, arriesgar tesoro, y mandar un saludo también a la gente de la clínica Santa María, que hacen un gran trabajo. Oye, y sumar a eso, que, claro, por eso uno, también uno insiste en un sombrero, en un bloqueador. En bloqueador, claro. Pero, claro, cuando uno ve una historia así, cuando tú no te das cuenta, a veces un cáncer no te da síntomas, llegas y te encuentras con una situación muy, muy avanzada. Entonces, un sombrero, bloqueador. O sea, si uno puede sacar algo de una situación así, que entristece a muchos, algo hay que sacar, sino que hay que preocuparse aquí y ahora del sol, de lo fuerte que está, y cómo tenemos que protegernos.